Bueno y la segunda caravana de inmigrantes, mucha gente se pregunta o nos llama, ¿dónde está? Pues hasta donde tenemos conocimiento, la segunda caravana de inmigrantes se encuentra en Guatemala. Va lenta y usted debe de entender que ahora no es nada fácil. No es nada fácil. Quizás de Guatemala se logra el objetivo, pero al llegar a México se complica. Más bien estamos recibiendo cualquier cantidad de hondureños que está siendo deportados vía terrestre y vía aérea diariamente desde Guatemala y también desde México. Cargo que le costó al embajador de nuestra República de Honduras en México, al señor Alten Rivera, que terminó dimitiendo, o sea, renunciando. Aunque muchos hablan que lo renunciaron por el manejo de esta situación que se dio con los compatriotas de la primera caravana que fueron no muy bien tratados en México. La primera en este 2020. Claro. Que fue a mediados de enero cuando se registró un fuerte movimiento. Es que nadie metió las manos por ellos. Bueno, él solo se limitó a informar que habían consulados, que se habían trasladado y que estaban atendiendo y dando toda la ayuda necesaria a los migrantes. Pero habrá sido esa la razón por la que no. Bueno, y lo otro es que en algunos momentos se sintió como que a él le dijeran o le dijeron que no se refiriera el tema de la caravana, que no hablara, que no fuera como un vocero de ello. Y quizás le causó a él, creo, mucha pena, inclusive a medios de comunicación social, porque él les comentó a periodistas que lo llamaban que tenía prohibido hablar. Pero un funcionario público está en la obligación de brindar detalles de un tema de país. Bueno, pero quizás él se volvía como un vocero de los migrantes por donde iban. No sé, pero la verdad es que él decidió renunciar y viene a trabajar a maquilas aquí en la zona norte de el país. Bueno, pero dándole seguimiento, don Eduardo, a esta segunda caravana de compatriotas. El Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que la segunda caravana de migrantes hondureños permanece en el territorio guatemalteco luego de su ingreso durante el fin de semana. Este no fue de manera masiva, sino como flujo migratorio normal. La portavoz de la entidad migratoria, Alejandra Mena, informó de las inspecciones en los pasos fronterizos de Agua Caliente y Corinto, en la frontera con Honduras, y admitió que habían ingresado aproximadamente 100 personas. Estos se registraron sin inconvenientes ante las autoridades guatemaltecas de acuerdo a los controles migratorios normales. El centenar de migrantes hondureños no se consideró masivo, por lo que se toma como flujo migratorio normal, aunque no descartan que otros lo hayan hecho de manera ilegal su ingreso hacia Guatemala. Pero se encuentran nuestros compatriotas en este momento en Guatemala.